Me dijeron por ahí que te vieron llorando la otra noche Llorando por ese hombre que no te merece, pero tú estás con él No desperdicien más tu tiempo, no ves que yo estoy aquí Sé que en el fondo tú me quieres, pero él no te quiere a ti Tú solo olvida los problemas, baby, él no te merece cuando estás con él Yo sé que tú lo sabes Siempre es infiel Cuando tú estás con él, siempre es infiel Pero tú no quieres abrir los ojos Yo sé feliz Olvídalo todo, baby Olvídalo todo, baby Camina junto a mí Y olvídate de él La infidelidad de ese pagar Pero tú se la alimenta Y seguirás igual, tú sigue a mí No le sigas a él Porque tu corazón se romperá Sé fuerte, olvídate de él un rato Olvídalo todo, baby Olvídalo todo, baby Y vuelve a mí Y vuelve a mí Que yo te hago feliz Sabes que sin mí no puedes vivir Olvídalo todo, baby Olvídalo todo, baby Y vuelve a mí Que yo te hago feliz Sabes que sin mí no puedes vivir Sin mí no puedes vivir Sin mí no puedes vivir No te cuento, mujer Olvídalo todo, baby Y vuelve a mí Yo no te engañaré Yo no te engañaré No te engañaré Solo te querré Olvídalo todo, baby Y vuelve a mí Que yo te hago feliz Sabes que sin mí no puedes vivir Oh, 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 oh Solo se feliz Oh, 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 oh Solo se feliz En la instrumental René Xenidí, baby Oh, oh, oh Yeah Javier Medina con Rendo Lo estamos rompiendo